Y en el ámbito político, luego de un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República le otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para legislar en materia antiterrorista. La representación nacional respaldó la propuesta del Ejecutivo con 58 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. La delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo regirá por 30 días. 58 a favor, 40 en contra. Autorización para ejecutar el acuerdo sin esperar el acta. Aunque por momentos el debate se tornó acalorado, el resultado fue contundente. El Pleno del Congreso otorgó así plenas facultades al Ejecutivo para que en un plazo de 30 días dicte las normas necesarias que reemplacen las leyes antiterroristas vigentes, que en muchos aspectos fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. La representación nacional se abocó todo el día al debate. Las bancadas de Perú Posible, Unidad Nacional y El Fin, con algunas excepciones, apoyaron la iniciativa. En tanto, los apristas, los miembros de la Unión Parlamentaria de Centralista y algunos independientes la rechazaron de plano. Aquí se requiere una legislación muy coherente, muy clara, sin puertas abiertas, pero al mismo tiempo respetando milimétricamente los derechos humanos. Hay un tema global de imagen. También hay gente que dirá, ¿y para qué tiene el presidente de Toledo una mayoría parlamentaria si le está pidiendo delegación de facultades? ¿Para qué son mayoría parlamentaria si van a ceder y a abdicar de su facultad legislativa? Entonces, no tienen confianza en su mayoría parlamentaria. Yo discreto con aquellos que hablan que otorgar facultad es abdicarle la función. Jamás los parlamentarios abdicaremos nuestra función, porque nuestra función no solo es la de legislar. Y en un tema determinado sobre el terrorismo, otorgar facultades no es ni traición ni abandono de nuestra función. Lo que quedó pendiente fue el tema de la delegación de facultades en cuanto a seguridad ciudadana. La discusión se reanudará en las próximas horas, aunque muchos parlamentarios han adelantado que se pronunciarán en contra del proyecto.